Dios nuestro Señor ha visto toda la miseria humana que son estas personas, miseria humana, que quede claro, porque esto no se le hace a nadie, y mucho menos a un país entero que lo esté esperando, y ahora dice, ay que no quiero que vaya aquí, ¿qué le pasa? Si traen a José a México, irías tú a ver su propósito, lo quiero ver de cerca, y poderle decir, espérame en el cielo corazón, Sara, lleva a tu papá a México, quédate aquí, adiós, ¿qué ocurre si tu víctima es ahora quien te salva la vida? No te puedes esconder